Pues tendríamos que entrarle a partir del día primero de enero. ¿Qué diagnóstico tiene de las sindicaturas en este caso? Por ejemplo, Villajuares es muy grande y tiene mucha población flotante y si el mercado no tiene buenas condiciones, los servicios públicos en general, ¿qué diagnóstico tiene de las condiciones de ahí, de esa sindicatura y de las demás? De las sindicaturas de Villajuares en especial, quiero decirte que demanda mucho más servicios que la propia cabecera de Naulat. Ha generado un crecimiento en algunas partes desordenado, con falta de planeación en algunos de los casos. El problema se ha venido agravando debido al crecimiento, a lo mejor en un tanto no regulado en algunas de las partes, pero si bien es cierto que el problema se ha agrandado, lo correcto también es que la atención por parte del gobierno se dé. Gracias.